Estanislao Alvarado Flores Estanislao Alvarado Flores Mi nombre es Estanislao Alvarado Flores. Soy casado, vivo acá en Iberia. Desde pequeño me he dedicado al trabajo de la goma lo que mis padres me han enseñado a estos chicos desde pequeño me acompañaba a mi papá al monte o sea, rayaba la goma y veía que salía el látex blanco y después se hacía duro ese látex no le juntaban de un solo árbol sino del barrio, o sea, de la estrada a mis padres desde pequeño me decían que la goma valía mucho pero ahora la gente ya no, o sea, ya no trabaja la goma porque se dedican a la madera y a hacer chacos un día vinieron unos ingenieros me dijeron que la goma tiene valor y que ahora se puede aprovechar antes yo no creía, pero ahora me doy cuenta que la siringa sí tiene precio yo le agradezco a mis padres de haberme enseñado este oficio y ahora yo sigo parte de la historia la chiringa ebea brasilensis es un árbol que crece en la amazonía peruana sobre todo en climas tropicales y húmedos llega a medir entre 20 y 30 metros de altura y su gran riqueza consiste en la extracción y aprovechamiento del látex que es sacado de la corteza a través de técnicas como incisión o sangrado este látex maravilla natural para el mundo no sucumbió ante la historia plagada de desencuentros entre mundos distintos muchas poblaciones indígenas de la amazonía peruana fueron diezmadas por cazadores de caucho procedentes de lugares civilizados entre la segunda mitad del siglo y comienzos del siglo XX lo denomóca del buro según del caucho actualmente para beneplácito del mundo este aún látex vive y supura naturalmente en los bosques de la provincia del Tahuamán distrito de Iberia en Madre de Dios hoy el látex a pesar de los años y la historia plagada de duros desencuentros sigue brotando como lección para no olvidar lo que la historia contó para no olvidar hoy por hoy su valioso potencial la chiringa ha vuelto a rebrotar en los bosques de Madre de Dios y esta vez para quedarse nosotros nos dedicamos a la chiringa porque el precio está subiendo y podemos venderla antes no podíamos venderla porque había competencias de otros países dicen que la producción en Malasia ya no es igual que la nuestra está mejorando mejor la chiringa es una actividad que nos permite estar en el campo con nuestra familia estamos trabajando cuidando nuestros bosques para que nadie se meta además no tenemos la necesidad de cortar árboles y destruir nuestros bosques con esta recuperación del precio del caucho ha renacido también la esperanza entre los muchos chiringueros del Tahuamano claro la goma antes no tenía valor pero ahora ya con los estudios que hay ya tiene más precios y se puede vender al mercado mejor planificando nuestro trabajo ahora sí es rentable traer siringas porque hay compradores no hay mucha competencia como la madera por ejemplo además es más rentable que hacer una chacra antes no tenía cuidado de mis árboles me metía a juego ahora me doy cuenta que es un producto que da plata que da dinero ahora yo planifico antes de hacer algo en mi bosque todo eso queremos mejorar el trabajo mejorar el centro de acopio y así podemos trabajar coordinadamente con todas las empresas que vengan a comprar el producto pues es un producto nacional que tenemos acá es una riqueza natural que nunca se va a acabar sin embargo el trabajo de la madera se va a acabar cuando llegamos nosotros del bosque de las estradas cernimos primero la leche el helate una vez estando el cernido ya lo ponemos a las cubetas un litro de agua con un litro de helate el coagulado se lo prepara con bisulfito y ácido cítrico el bisulfito es para blanquear el helate porque viene el helate medio amarillento y el ácido cítrico es totalmente para coagular y el total que se hace todo el terminado en la coagulación es batirlo bien con la esponja esa con la esponja la paleta para sacar toda la espuma para que no tenga hongos y no tenga esos poros que van a afectar en el momento de pasarle a la prensa el tapado lo hacemos para que no caiga basura no caiga tierra no caiga ni que clase de insectos al día siguiente ya tapas y lo pruebas con el dedo vas pruebas y ya está ya está duro sacas eso de luego lo puedes pasar para adelantar más lo que está suavecito le pasamos con un rodillo el rodillo es para endurarle un poco metes a la prensa muy suave girando el volante una vez que has pasado dos, tres veces sigues pasando vas acelerando cerrando un poco la graduación para tener que ir exprimiendo más el agua ahí solo lo sacas de ahí lo haces un lavado un lavado en un agua limpia y recién lo cuelgas con el agua y